El próximo 15 y 16 de noviembre del 2018 se realizará en la ciudad de Panamá la quinta reunión ministerial de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe. El valor del gobierno digital es el tema principal, que será tratado por más de 32 países en la región y contará con la presencia de las más altas representaciones de la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros organismos y países colaboradores de la Agenda Digital Regional. Gobierno de la República de Panamá